1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Los maravillosos Guerrero! ¡López! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba papá! ¡Gracias! 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 ¡Cabrón! ¡En serio, güey! ¡En serio, güey! ¡En serio, güey! ¡Bien!